para cuáles dispositivos sirve, qué podemos hacer con esto y cómo esto ayuda a mi organización. Luego vamos a tener unos pequeños minutos de demo donde les voy a mostrar las reglas de, digamos, políticas que pueden establecer sobre los distintos dispositivos en su organización. Bueno, primero partir comentándoles el por qué esto toma relevancia, sobre todo ahora, donde casi el 40% de los trabajadores pasamos menos de 15 minutos al aire libre durante los días de trabajo, sobre todo ahora que estamos en este esquema de teletrabajo, la pandemia y todo esto, y que llegó para quedarse, según las cifras que tiene el mercado, el mercado laboral. Hay 48% de los trabajadores en este país que continuarán trabajando de forma remota después del COVID. Esto viene a ser como algo súper, súper fuerte en cuanto a las rutinas de todos nosotros, en cuanto a las formas de trabajar y ahí entonces nos estamos acostumbrando a hacer las cosas en menos tiempo, a ser mucho más efectivos. Hacemos seguramente en el día más cosas de las que antes hacíamos en la oficina y, bueno, eso es lo que nos muestra ese estudio reciente, ¿no? Ahora un empleado promedio se puede sentir, digamos, que la mayoría de la tecnología, los aparatos, teléfonos, todo, es una herramienta de trabajo independiente de que sea una herramienta institucional o que sea su propio celular personal, su propio teléfono personal. Esto ahora todo va a pasar a, digamos, a ayudar a todo lo que es la productividad y a sumar cada día más formas de trabajar desde otros lugares. Mientras estamos en el colegio con los niños, mientras estamos en diferentes aspectos de lo que puede ser el día a día de cada uno, es importante que todas nuestras herramientas igual estén como colaboradores, todas estén al día con la información, con lo que es la, las debidas herramientas, el correo, las comunicaciones y, bueno, esto es crucial, ¿no? Además está decir, comentarles que, ¿por qué esto se vuelve ahora tan importante en el contexto en el que estamos? Bien, y ahora mencionarles G Suite. Esto quizá, esta quizá sea una de las últimas veces que les mencioné y que les muestre esta lámina. Si han asistido a otras, a otras sesiones de webinars sobre G Suite u otros seminarios, seguramente dirán, esta lámina la usamos mucho, ¿no? Que de aquí parte como que cualquier explicación de demostrar como las principales aplicaciones y cómo están separadas, cómo están divididas por propósito, etcétera. Comunicación, colaboración, gestión documental. Bueno, ¿por qué les comento de que quizás esta sea una de las últimas veces en las que les muestro esta lámina? Porque ahora estamos dando un nuevo paso con todo lo que es el branding y todo lo que es la conceptualización como tal de la suite hacia una, digamos, un nuevo formato, una nueva manera de trabajar que se llama Google Workspace. Acá entonces mostrarles un poco de cómo ha ido evolucionando todo esto. Y en cada salto, en cada salto también vamos sumando más dispositivos o más formas de trabajar. Entonces, les menciono esto porque viene a tomar mucho sentido, sobre todo hoy que estamos hablando de dispositivos móviles y de cómo disponibilizamos perfiles de trabajo. Voy a activar las herramientas para las preguntas. Ahí van a ver que ahora tenemos un enlace en la presentación para que, por favor, cualquier duda la puedan dejar allí. Bien, entonces, siguiendo con lo que les comentaba, este nuevo formato en el que ahora vamos a estar dándoles a conocer todo lo que son las herramientas de colaboración, las herramientas de productividad, aquí está Google Workspace. Y el fin principal que persigue, aparte de todo lo que ya comprende en G Suite, que es la plataforma 100% web, un formato a través del explorador, aparte de todo esto, también busca tener todo en un solo lugar. Es decir, esto que veíamos antes, donde tenía en una parte mi chat, en otra parte mis videoconferencias, en otra parte tenía mis aplicaciones de colaboración, estaban como juntos, pero cada uno en su sitio, ¿no? Cada uno con su canal, por así decirlo, de acceso. Ahora, lo que persigue este nuevo formato es, como ustedes ven acá, tener todo dentro de Gmail, que empecemos por Gmail a ser como el centro de todas nuestras operaciones. Ahí tenemos el chat, poder entonces dentro del chat también hablar de documentos, de disponibilizar toda la suite, también dentro del Drive. Tenemos varias cosas y, bueno, está la parte de la videoconferencia que también va a estar allí disponibilizada. Acá, entonces, ok, ahí terminó de cargar. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Todo en un solo lugar, el mail, el chat, las videoconferencias, los documentos y las tareas, y mucho más. Bueno, para darles una idea de esto, ya muchos de nosotros tenemos seguramente en nuestras actualizaciones de G Suite una pincelada de lo que esto es. Aquí el chat, las salas, la posibilidad de reunirse o de ver las reuniones del día. Bueno, ya aquí se empieza como a maquetar todo esto. Y dentro de las salas, bueno, la posibilidad de también hacer seguimiento a las tareas que asociemos a un proyecto determinado. Todo esto va a ser también una realidad en las aplicaciones móviles que disponibiliza G Suite para todos los colaboradores. Y por eso es tan importante que para estos 2.6 billones de usuarios tengamos algún tipo de políticas, algún tipo de restricción, porque va a haber mucha información circulando en lo que son dispositivos personales, en cualquier otro tipo de dispositivo que se pueda tener en el hogar, y desde el cual, bueno, en el contexto de lo que les hablaba al inicio, vamos a estar apoyándonos en todos esos dispositivos para llevar a cabo las funciones. La seguridad va a estar ahora igual, sigue estando en todas las capas, y bueno, el tema que vamos a tocar hoy tiene mucha incidencia en esto, en la capa de la aplicación, en cómo nos protegemos de todo lo que es la fuga de data, o el mal manejo de lo que son nuestras aplicaciones de empresas. Para iniciar entonces ya entrando en temas de lo que es el objeto de este seminario, vamos a ver qué es el MDM. Bueno, una plataforma, como les decía, que disponga estas aplicaciones en un dispositivo móvil, no puede dejarlo así como así a la interpretación de la seguridad del usuario, ¿no? Hay que tener para ello controles y también políticas, planes de mitigación de X o Y fuga de datos, y para eso dentro de lo que hoy conocemos como G Suite y dentro de lo que viene a ser Google Workspace, tenemos MDM, Mobile Device Management, en sus siglas en inglés, y viene a simplificar un poco la gestión de puntos de conexión en las distintas organizaciones. Esto comprende cualquier dispositivo móvil, como puede ser un smartphone, puede ser un computador personal, un notebook, puede ser también una tablet, etc. Con la gestión de estos puntos de acceso, puede que se utilicen algunas contraseñas, algunos datos, etc., personales del usuario, sobre los cuales deberíamos también tener incidencia como administradores y sobre los cuales también deberíamos establecer políticas. Para esto, entonces, vamos a poder distribuir aplicaciones de trabajo que sean solo de trabajo, no aplicaciones como, por ejemplo, en el Gmail personal, en esa misma aplicación que se abra la sesión del trabajo, sino que tengamos un apartado de aplicaciones de trabajo dentro de lo que es Android. Más que todo se ve esto, que te deja ser como un espacio de trabajo dentro del teléfono para tener allí solamente las aplicaciones relacionadas al trabajo. Y ahí más adelante les voy a mostrar. Bueno, también se pueden alojar otras aplicaciones en un canal privado, forzar la instalación de estas aplicaciones o también dejar una lista negra definida para que no se tengan distracciones en caso de que el dispositivo pertenezca a la organización. Esto toma mucho más sentido. Los propósitos principales, mantener la información siempre a salvo. Desde cualquier sitio, desde cualquier punto de conexión, dispositivo, se puede mantener a salvo la información de la empresa. Y gestionar todos los dispositivos desde un mismo lugar. Esto es básicamente los fines principales que perseguimos. Y aquí vamos a ver un poco también de por qué tenemos que administrar o qué beneficios nos brinda administrar. Si es que no les ha dado una idea lo que venimos hablando hasta ahora, es importante tener estas políticas definidas, aunque nuestros usuarios de repente no son tan tecnológicos, o quizás nuestros usuarios no, o para qué van a estar abriendo el correo en el teléfono. Bueno, acá les voy a dar una idea de por qué es necesario tener toda esta gestión de dispositivos configurada dentro de lo que es la suite. El concepto de bring your own device o utiliza tu propio dispositivo, que está tomando mucha fuerza sobre todo ahora. ¿Quién no ha utilizado el teléfono personal para fines de trabajo? Son pocas ya las organizaciones que están haciendo grandes inversiones de hardware, porque básicamente lo que están es complicando al colaborador. Es preferible hacer una inversión en una buena estrategia de mobile device management y a través del propio dispositivo del colaborador establecer políticas y disponibilizarle las aplicaciones para que allí pueda trabajar. Esto entonces sería una de las razones. En Android, separar las aplicaciones empresariales de las personales. Era esto lo que les comentaba de que tenemos una carpeta aparte para lo que son las aplicaciones del trabajo. De modo que, bueno, se pueda utilizar también en los ratos libres y no tengas esas restricciones. Y ese también vigilancia de cómo estás registrando estas cosas en esta aplicación. Por ejemplo, WhatsApp, pasas tanto tiempo. Pero resulta que, bueno, es mi teléfono personal y si son datos que el colaborador no quiere entregar, simplemente para eso tenemos otro apartado de aplicaciones empresariales y esto viene a ser como si tuviésemos nuestro propio espacio del teléfono del colaborador. En cuanto a la configuración de los dispositivos que le pertenecen a la empresa, se vuelve muy simple la administración y, bueno, tienen parámetros de seguridad adicionales, incluso hasta de la ubicación del colaborador o del dispositivo en este caso. Siempre y cuando esto esté asociado a la consola de administración a través del debido licenciamiento, ¿no? Ahí les voy a mostrar unos ejemplos también en la consola. La posibilidad de crear grupos de usuarios para aplicarles políticas, etcétera. El hecho de administrar también permite que dichos dispositivos se puedan asociar a lo que tenemos dentro del directorio. Y así sabemos entonces dónde está cada quien y las características de los dispositivos de cada uno. El hecho de preinstalar y bloquear aplicaciones mediante la lista negra de bloqueo o la lista, digamos, blanca de aplicaciones predeterminadas para lo que es el trabajo y la vinculación de estos equipos a la consola con licencias o sin ellas. ¿Y cuáles dispositivos puedo administrar? Bien, acá les voy a dar entonces ya una idea de lo que podemos, de cuáles dispositivos podemos administrar. Ya vimos lo que podíamos administrar, ahora veamos cuáles dispositivos. Para la parte de dispositivos móviles, que nos ocupa principalmente el día de hoy, podemos administrar dispositivos Android y con sistema operativo iOS. Para la parte de los dispositivos Chrome, los dispositivos Chrome OS podemos administrarlos absolutamente todos y con frecuencia son los que más entregan facultades al administrador, como esto que les mencionaba, de poder hasta tomar una captura de pantalla del desempeño del colaborador a cierta hora y añadirlo allí a su registro de auditoría de dispositivo, por ejemplo. Pero tiene que ser un dispositivo Chrome, de un dispositivo Chrome OS. Y para quienes no estén familiarizados con estos dispositivos, comentarles que se trata de básicamente notebooks de calidad premium, igual. Son notebooks para alto desempeño, pero que tienen sistema operativo Chrome OS. ¿Y cuál es el sistema operativo Chrome OS? Bueno, este que les puedo mostrar yo acá, es básicamente un sistema operativo súper ligero. Y la intención era mostrarles, y se me pasó la presentación. Es un sistema operativo súper ligero en el cual yo tengo como foco principal de mis operaciones, esto, el explorador. En el explorador es donde voy a tener todas mis operaciones y, por tanto, es lo que principalmente me disponibiliza este sistema operativo. Toma mucha relevancia cuando se trabaja, por ejemplo, en programación, etcétera, porque tienes la posibilidad de tener aplicaciones instaladas, pero sin tener que, por ejemplo, adecuar este hardware para que se puedan ejecutar los distintos programas allí. Y, además de esto, también comentarles que se ahorran en las grandes organizaciones mucho, mucho dinero en lo que son antivirus, en lo que son otros artefactos, los appliances, para proteger los almacenamientos locales, porque en el sistema operativo Chrome OS no se ejecutan las principales extensiones de lo que ya conocemos como malware hoy en día. Bueno, comentarles igual que las características del hardware vienen a ser un poco bajo demanda también, para no decir que todos tienen un procesador poderoso, porque puede que ya algunos hayan quedado relegados en el tiempo, pero siempre, así como salen nuevos modelos de dispositivos Windows, de Notebooks, etcétera, así hay de Chromebooks y se van adaptando cada vez al tipo de negocio, al tipo de usuario, etcétera. En cuanto a la portabilidad, bueno, tienen un peso de 1.5 kilos, son bastante ligeros, básicamente, todo lo que es el almacenamiento, lo que más genera peso y discos duros, todo esto queda en la nube, y bueno, esto nos hace igual optimizar lo que es la portabilidad de estos dispositivos, y ahí les voy a mostrar un ejemplo de un caso de uso en un cliente, y de cómo logró optimizar igual su parque de equipos con este sistema operativo. Bien, otros dispositivos extremos, no solamente los Chromebooks, sino también los Mac OS, y los dispositivos que utilizan Windows 10. Esto sí, con el nivel de permisos que el sistema operativo les deja administrar, básicamente, si hay políticas encima de todo lo que es este dispositivo, de Active Directory, etcétera, GPOs, de igual manera pueden administrarlo con G Suite, pero idealmente que esté enlazado a una sola plataforma de administración, como endpoint, como dispositivo móvil, para que sea más efectiva la administración. Y no se vayan entonces a entorpecer allí, o a pisar lo que serían las reglas o las políticas de la organización. Y también los navegadores Chrome. Si, por ejemplo, ya tengo políticas sobre mis notebooks Windows 10, ya tengo políticas sobre mis notebooks o mis computadores Mac OS, yo puedo de igual forma sacarle provecho al MDM de G Suite a través del navegador Chrome. Si yo instauro una política en que este sea el navegador predeterminado, para todos mis usuarios, de igual manera voy a poder establecer políticas de MDM que me dejen administrar, que me deja, lo que deja acceder este explorador, qué aplicaciones puedo operar allí, y qué tipo también de acciones puedo tomar, como que descargas, etcétera. El hardware de Google Meet, que viene a ser el hardware para videoconferencias, que ven acá, esto también es administrable y toma mucho sentido cuando tenemos varias salas de reuniones a las que prestarle soporte, o a las que administrar. Podemos acceder a este hardware desde otra ubicación, y bueno, el hecho de tenerlas registrado también implica que están más asegurados. Y Jamboard, que viene a ser un hardware de pizarra interactiva, básicamente, para quienes no lo conocen, es un hardware de Google, al igual que el hardware de Google Meet. Y está pensado para que, respectivamente, este hardware de videoconferencias sea utilizado de una forma óptima con Meet, y esta pizarra interactiva sea utilizado de forma óptima con la aplicación Jamboard. Bien, fácil de usar. Para comentarles un poco más sobre los Chromebooks, es una configuración súper simple. Acá una muestra de lo que yo les comentaba, todo se basa en el explorador. Es súper seguro. Y, bueno, todo lo que son ya documentos, etcétera, todo lo que están utilizando en la suite, para aquellos colaboradores que ya, digamos, tienen una adopción grande de estas herramientas, viene a tomar mucho sentido. De igual manera, pueden tener otras herramientas instaladas, como herramientas de preferencia, como el cliente de correo Outlook, por ejemplo. Pero, bueno, sabemos que no tendría mucho sentido si tenemos un sistema operativo de este tipo, no le sacaríamos provecho con otras aplicaciones, que no sean las del sistema operativo. Importante también mencionarles acá el hecho de los respaldos. ¿Por qué ha tomado también tanto vuelo el uso de los Chromebooks en las empresas? Porque hay un modelo muy bueno en el cual los datos y todo lo que tienes en el computador siempre está virtualizado y siempre está en la nube. Entonces, esto me permite hacer, por ejemplo, esto que tengo acá, colocar un rack, llenarlo de dispositivos, y que no tengan dueño, que no estén asignados, sino que cada quien pueda tomarlo cuando, por ejemplo, necesiten salir a terreno y necesitan uno de estos en particular. Y así en la tarde, cuando termina ya la jornada, dejarlos todos allí. Por ejemplo, Grab and Go, que es este concepto del hecho de poder dejar el dispositivo y tomar otro según sea la disponibilidad. Porque al iniciar sesión, al hacer esto, colocar aquí el nombre y el password, y que esto se valide con el directorio de G Suite, ya vas a tener automáticamente todas las aplicaciones y la data que está asociada a tu cuenta. Es algo súper, súper simple. No es como que por esto el inicio de sesión dure horas. Yo que lo uso, bueno, es como hacer sesión todos los días en el correo, prácticamente. Y ahí tenemos entonces todos los archivos asociados a este colaborador. Los dispositivos temporales, que sean tan fáciles como el Grab and Go, y este es el caso de estudio que les quería mostrar. Idealmente para usuarios temporales, trabajadores por turno, empleados que necesitan prestadores para dispositivos rotos o perdidos también. Si el dispositivo, bueno, se rompió, o el dispositivo ocurrió algo, un asalto, un robo, entonces basta con pasarle otro dispositivo a este colaborador que haga sesión, y yo a través del MDM puedo inmediatamente limpiar el otro dispositivo para ya, entonces, que quede inutilizable, prácticamente. ¿Por qué? Bueno, es una solución para la fuerza de trabajo en movimiento, y también brinda este autoservicio, ¿no? Cuando no tenemos departamentos muy grandes de TI, podemos entonces disponibilizar algunos como de backup, o de soporte, mejor dicho, no tenemos departamentos de soporte muy grandes, disponibilizamos algunos de estos Chromebooks que en precio igual son súper convenientes en cuanto si se les compara con otras herramientas del mercado que igual no llegan tanto a prestar el performance esperado. Van a darse cuenta, entonces, que sale mucho más a cuenta, por así decirlo, tener estos dispositivos como un backup, y si acaso necesita alguno que se le dé un soporte o se haga algún trabajo sobre el dispositivo que tiene, se pasa a otro dispositivo inmediatamente y no se detiene lo que es el trabajo. Y, bueno, acá, básicamente, lo que les comentaba. Sin ataduras para el usuario final, especificaciones optimizadas del dispositivo y más tiempo de actividad. Y para el negocio, bueno, todo lo que esto significa en ahorro. Una inversión inteligente, más como insights de los que les comentaba, de 350 a 480 dólares por dispositivo, y todo esto implica ahorro de hardware, disminución de los gastos generales, ahí un poco lo del soporte que les decía, la eficiencia y la mitigación de los riesgos por el control que ofrecen. Bien, y ahora entonces pasemos a lo que nos ocupa el día de hoy, que es mostrarles las políticas de, cómo instaurar políticas de MDM en sus dispositivos. Voy a entrar a la cuenta demo. Y acá entonces vamos a entrar al panel de administración. A todo esto, el administrador de dispositivos no tiene por qué ser el mismo administrador de usuarios dentro de lo que es la administración de G Suite. Se puede delegar un administrador para solamente estos fines y que tenga incidencia en todo lo que ustedes ven acá, pero a nivel de dispositivos solamente. Aplicaciones, lo que son normas, seguridad, LP, pero solamente para los dispositivos. Y bueno, esto toma mucho sentido cuando tenemos un esquema amplio, un parque amplio de dispositivos que administrar. Vamos a ver entonces, entrando acá en la administración de dispositivos, tenemos la posibilidad de entrar al menú de dispositivos móviles, a los dispositivos extremos, dispositivos Chrome, ya un poco lo que les comentaba, los teléfonos, los notebooks, los dispositivos Chrome, que son como ya los Chromebooks como tal, que están aparte por el nivel de administración que les deja tener, que les comentaba, los navegadores administrados, si es que solamente estoy administrando navegadores Chrome en otros dispositivos, y el hardware de Google Meet, los dispositivos Jamboard. Comencemos entonces por el hardware de Google Meet para mostrarles allí rápidamente cómo puedo tener entonces asociado a mi sala de reunión, la ubicación, el modelo del dispositivo, etcétera. Allí tengo como mi kit de videoconferencia. Veo si están sin conexión, si están aprovisionados, etcétera. Los puedo también controlar, puedo hacer un filtro, si tuviese, por ejemplo, muchas salas de reuniones, y administrar las licencias que tienen estos para seguir funcionando. Hacer pruebas de calidad y sacar estadísticas. Esto lo puedo hacer también en una, digamos, en una instancia más específica. Por ejemplo, si tuviese un grupo de dispositivos de otra sede, etcétera, esto me hace mucho más dinámica lo que es la administración de los dispositivos de sala de reuniones de Google Meet. Y en cuanto a las políticas, bueno, todo esto va a tomar mucho sentido si trabajamos con una organización igual grande para la que tengamos que establecer diferentes grupos de políticas en base a la característica de los usuarios también. Esto entonces, en la parte de los dispositivos de Google Meet. Para los navegadores, los navegadores que queremos administrar, por ejemplo, aquí tengo dos navegadores, igual esta es una cuenta demo, por eso seguramente seguramente no van a haber tantos datos. Y aquí lo que les quiero transmitir es que podemos administrar estos navegadores aunque se encuentren en un sistema operativo que nosotros no estemos administrando como extremo. Por ejemplo, estos están en un sistema operativo Linux. Tengo acá varios, varias insights, varias, por ejemplo, métricas, la última actividad, la cantidad de extensiones y las políticas asociadas a este navegador. Si entro, por ejemplo, en esta, voy a ver la última sincronización de políticas que fue el 19 de marzo de este año. Puedo ver el sistema operativo, algunas características físicas, el ID del dispositivo y la fecha de inscripción. Acá, el navegador me deja saber qué aplicaciones y extensiones tengo instaladas, cuáles de ellas he habilitado, perdón. Si tengo extensiones, cuáles de esas extensiones y puedo establecer ya mis primeras políticas, políticas de, por ejemplo, no permitir que se llenen automáticamente campos, de permitir que se puedan hacer búsquedas a través de insertar acá ciertos criterios en la URL y no tener que ir a la página como tal del buscador. Que me deje saber la locación, por ejemplo, también. Ese tipo de políticas por navegador puedo tener. También el forzar a instalar algunas extensiones, por ejemplo, que sean necesarias para que en mi organización se preste cierto servicio, XY, y acá entonces los complementos que tengo asociados y que tengo activados también. ¿Qué puedo entonces, qué acciones puedo tomar para esta, acá podemos tener como una especie de informe de las extensiones y cómo se han utilizado también? Han estado instaladas, qué permisos se les dieron, por ejemplo, a este Chrome Cloud Management, qué permisos tienen cada uno de estas extensiones, sobre qué, y bueno, hay un nivel de detalle, digamos, superior. También les comentaba qué tipo de acciones puedo tomar entonces cuando, por ejemplo, hay un colaborador que se llevó un dispositivo y no me he comunicado con él, o bueno, son como anécdotas que han pasado a algunos de nuestros clientes, o de repente hay un colaborador que fue desvinculado y estaba trabajando con su propia máquina y yo le puse políticas solamente a su explorador. Allí entonces puedo elegir borrar el dispositivo y se dejan de sincronizar automáticamente todas las políticas que están en la nube y ahí va a quedar su explorador como si, como si nada, con ninguna de las políticas asociadas a él. Acá entonces mostrarles también lo que es la versión, todo lo que me deja saber por cada uno de los grupos de usuarios o unidades organizativas que yo tenga acá. Vamos entonces a ver el detalle que puedo tener en los dispositivos Chrome. Acá, bueno, les hablaba un poco de lo que son los Chromebooks y el nivel de detalle que puedo tener en cuanto a, por ejemplo, este tipo de, ahí parece que lo pasé muy rápido, este tipo de datos. Está aprovisionado, es un Chromebit, pertenece a la unidad organizativa de los jefes, la fecha de inscripción fue tal día y la última política se sincronizó en esta fecha. Este es el usuario que debe estar logueado y autorizado para entrar allí, la ubicación y el vencimiento, ¿no? También para cada una de estas políticas. Entrando entonces al dispositivo, tengo un mayor detalle. Puedo ver el modelo, puedo ver, por ejemplo, el número de serie, la Mac, de Wi-Fi, puedo asociar entonces redes, campos personalizados si quisiera tener información distinta, supongamos algún otro criterio que se deba saber de la organización como el número de empleado, etcétera. Y acá entonces la actividad más reciente es el nivel de volumen, uso del CPU, qué tanto lo ha estado usando, los registros de sistema, las direcciones IP que tiene configuradas para lo que es la red LAN y WAN y las temperaturas incluso del dispositivo. Exactamente. Acá en la parte de capturas de pantalla está la opción de que si acaso quiero digamos no controlar sino que tengo un procedimiento de recolectar en qué está siendo utilizado este dispositivo entonces puedo establecer capturas de pantalla para que esto vaya entonces alimentando lo que es la actividad del sistema. Puedo entonces reiniciar, forzar un reinicio de este dispositivo, moverlo de unidad organizativa si así lo quisiera puedo forzar este reinicio para que bueno el dispositivo se perdió o el dispositivo se dañó o la persona que está ahí no sabe cómo reiniciarlo me está pidiendo soporte lo puedo reiniciar desde acá puedo tomar la captura de pantalla como les comentaba configurar el volumen del dispositivo acceder a escritorio remoto y también restablecer el dispositivo borrarlo y restablecer de fábrica en el caso de que bueno haya sido un dispositivo que se haya utilizado de mala manera y ahora entonces queramos hacer un un refresh ahí lo podemos entonces también inhabilitar restablecer e inhabilitar bueno si queremos que deje de funcionar porque se perdió el dispositivo queremos volverlo un brick un ladrillo porque ya no está más en la organización no sabemos quién los tiene a pesar de que bueno esta persona está protegida toda su información porque tiene el usuario y password para acceder a la información no queremos que le hagan un power wash ni nada por el estilo o que lo saquen del dominio en el que está enrolado así que lo vamos a inhabilitar por ejemplo ahí entonces se inhabilita con una pantalla de bloqueo para anular el uso hasta que yo por medio de la consola si lo llego a encontrar vuelva a habilitarlo y allí entonces lo puedo también desaprovisionar que sería sacarlo completamente de lo que sería mi parque de dispositivos acá igual acá es como otro modelo de dispositivo es un acer chromebook tiene la administración en la nube todos estos detalles me los da cuando tengo activa la licencia y las capturas de pantalla si quisiera tomar una captura de pantalla me la va a bueno si tienes los permisos para hacerlo te la va entonces alimentar dentro de lo que es este detalle va a ir dejando capturas de pantalla según sean solicitadas como una especie de auditoría del dispositivo vamos a ver entonces los dispositivos extremos acá tengo más variedad aquí tengo algunos dispositivos chrome os tengo unos windows 10 e incluso tengo hasta algunos mac por ahí aquí está un mac os tengo el dispositivo linux tengo todo este tipo de dispositivos extremos o endpoints que puedo administrar y con qué los puedo administrar vamos a ver entonces acá haciendo clic en el dispositivo puedo ver lo que es un overview de la información necesaria como tal para administrarlo y puedo bloquear el dispositivo puedo enviar un correo electrónico al usuario en caso de que algo haya ocurrido puedo eliminar su cuenta ya que siendo un dispositivo que tiene un sistema operativo distinto y que yo no controlo todas las políticas van a llegar a través de la cuenta entonces puedo eliminar esta cuenta si es que fue desvinculado por ejemplo puedo borrar el dispositivo de mi parque de equipos y puedo ver información de auditoría y qué información de auditoría puedo ver la que está asociada al desempeño de su cuenta por ejemplo se ha sincronizado en tal día a tal hora el dispositivo Windows que pertenece al usuario Rafael aquí está el ID del dispositivo con todo esto tengo también métricas asociadas a lo que ha sido el uso de correo por parte de esta cuenta en este dispositivo la entrega etcétera todo lo que está asociado al desempeño a través de la cuenta indiferente de que este sea un dispositivo Windows para volver entonces vamos a volver a los dispositivos me fui un poco de acá está acá estaba como está asociado a la cuenta como les decía puedo entrar en el perfil de Rafael Ferreira y ahí entonces empiezo a manejar un poco más lo que tengo asociado a su perfil ya puedo ver el almacenamiento todo lo que tiene como documentos propios algunas informaciones si tiene habilitada la verificación de dos pasos qué aplicaciones qué servicios le permito tener por ejemplo dentro de su cuenta y por tanto esto va a estar también en operación para el dispositivo tengo habilitado lo que es calendario drive gmail etcétera hay otras aplicaciones asociadas desde acá entonces puedo restablecer los datos cambiarlo de la unidad organizativa suspenderlo ya son cosas como más de control de usuarios esto viene a ser ya algo una instancia más de control del usuario en su performance digámoslo así pero todo esto medido a través del dispositivo vamos a entonces a ver ahora lo que serían los dispositivos móviles para el tema de los dispositivos móviles vamos a entrar en por ejemplo el iphone de fernando acá está como en el estado en el que está de seguridad si ha sido o no vulnerado es decir si se ha instalado algún tipo de aplicación o digamos se ha vulnerado lo que es la seguridad del inicio de sesión en este dispositivo tengo su ID tengo en este caso es un iphone si me dice y de nuevo tengo la posibilidad de establecer privilegios o distintas políticas pero qué pasa entonces cuando yo voy a crear estos perfiles cómo administro yo por ejemplo qué aplicaciones voy a tener en android qué aplicaciones voy a tener en ios cuáles son los settings para windows las configuraciones de contraseñas todo eso lo hacemos acá a través de la ventana de MDM dentro del panel de administración y es en los ajustes de cada sistema operativo donde hacemos esta referencia la configuración general para bueno todo lo que es la información por así decirlo del dispositivo asociada a qué unidad organizativa asociada a cuál usuario quiero hacer auditorías o no también puedo establecer un número de días en los que si el dispositivo se deja de sincronizar que se borre todo puedo permitir a los usuarios también que borren los datos desde la opción de encontrar mi dispositivo de G Suite por ejemplo un usuario estaba en un sitio dejó de ver su teléfono ya no lo tiene disponible entonces allí puede entrar a encontrar el dispositivo desde su cuenta de Google en otro dispositivo y si yo les tengo este acceso habilitado puedo permitir que ellos hagan un wipe o borren todo el dispositivo si lo tengo deshabilitado entonces no lo van a poder hacer van a tener que hablar con el administrador para hacerlo y acá entonces se habilitan que estas políticas estén también digamos rijan en las versiones antiguas de Android porque si yo tengo por ejemplo un parque de equipos en mi empresa y yo sé las versiones que manejan no lo voy a habilitar para otras versiones antiguas que pueden estar digamos vulnerables a a ciertas que se instalen ciertas aplicaciones con otros fines igual mal intencionados y que no estén tan actualizadas con los parches de seguridad que tiene cada uno de los sistemas operativos que están más nuevos en Android para el perfil de trabajo que esto es lo que yo les quiero mostrar rápidamente puedo aplicar lo que es la configuración de un perfil puedo crear un perfil de trabajo y aplicarlo a todo Chile por ejemplo puedo aplicar una contraseña para todos esos perfiles de trabajo de manera que el usuario no tenga que compartir su contraseña personal con la contraseña del perfil del trabajo y ahí le voy asignando las aplicaciones y qué aplicaciones le voy a asignar las que yo quiera bajo las políticas digamos que tengo en la empresa como la configuración de las aplicaciones que lo pueda accesar que pueda verificar las aplicaciones que pueda transferir archivos usb las fuentes desconocidas por ejemplo que no pueda instalar aplicaciones que no sean de la playstore que pueda activar las opciones para desarrolladores de manera que allí pueda igual utilizar algún divoq o alguna otra aplicación que sea necesaria para hacer algún testing si es que esto se está llevando a cabo en el dispositivo móvil y si no entonces lo puedo desactivar para permitir las capturas de pantalla incluso desde el dispositivo también y compartir con otros perfiles si yo le di el dispositivo al colaborador puedo entonces elegir que no haya un poco que no haya ningún otro perfil asociado a ese dispositivo por ejemplo y los permisos de tiempo en ejecución para todo lo que son solicitudes digamos para ciertas aplicaciones que funcionen la cámara por ejemplo con X o Y aplicación que todo esto se pregunte al usuario o que se permita o se rechace automáticamente de manera que no tenga esa vulnerabilidad por así decirlo entonces también comentarles ahora sobre lo que acá voy a guardar esto para comentarles algunas funciones de bloqueo igual puedo setear lo que son redes los usuarios y las cuentas que van a estar interviniendo en ese dispositivo y algunas funciones que tengan ya más sentido sobre el perfil o sobre el el trabajo que va a realizar este colaborador por ejemplo si es una persona que solo va a estar haciendo llamadas desde el dispositivo puedo no permitir tarjetas SD externas puedo permitir un micrófono el altavoz y todo esto pero no tendría por qué permitir que los usuarios restablezcan el estado de fábrica por ejemplo puedo dejarlo como un inicio seguro forzado por así decirlo y que solamente sean dos administradores o uno si yo quisiera de ese dispositivo esto por por darles un ejemplo de lo que puedes lo que se puede administrar dentro de un dispositivo que aunque no sea de la empresa siempre que se tengan estas políticas como un dispositivo asociado a G Suite ahí las pueden administrar y qué pasa entonces con las aplicaciones cuando le digo yo las aplicaciones que quiero que tenga esto lo puedo hacer acá voy de nuevo a los ajustes pero vamos a ir ahora a lo que son las aplicaciones administración de aplicaciones y acá me deja entonces me pregunta si es para Android o si es para el iOS voy entonces a las aplicaciones para dispositivos Android y aquí voy rápidamente porque ya nos quedan un poco espacios para las preguntas voy a decirle a crear este perfil es decir a crear mi lista blanca o lista negra de aplicaciones aquí puedo decirle que quiero que permita que estas aplicaciones las pueda instalar desde la Play Store y voy a gestionarlas diciéndole cuáles sí y cuáles no tengo entonces un listado de aplicaciones a las que yo les digo que las instale por una unidad organizativa o que las instale para todos para solo un usuario por ejemplo y si voy a añadir aplicaciones tengo que entonces hacer clic aquí en el botón más y entro en una instancia como de Play Store en la Play Store si yo no quiero por ejemplo que los usuarios estén en la aplicación de WhatsApp siendo que es un dispositivo institucional porque yo tengo habilitado un chat y bueno no quiero que estén en contacto con esta aplicación aquí veo que la tengo tiqueada como aprobada pero puedo anular la aprobación y ahí entonces no van a poder instalar la aplicación de WhatsApp en el teléfono institucional por darles un ejemplo y así con estas aprobaciones y desaprobaciones voy construyendo el perfil de trabajo si tengo aplicaciones privadas que sean solamente de mi empresa o tengo aplicaciones que son por ejemplo la versión móvil del RP donde tengo información sensible entonces ahí puedo dejarlas en mis categorías específicas por así decirlo para que el teléfono ya ahí aplique un un inicio de sesión más específico este son como este es como un listado de aplicaciones personales aplicaciones de trabajo y bueno aquí ustedes ven que está el Gmail el calendario está el Instagram etcétera pero cómo va a ver esto el usuario si yo esfuerzo que esto se instale en su dispositivo acaso voy a tener digamos dos sesiones dentro de la misma aplicación esto acá no sucede y es un poco lo que les mostraba voy a unirme a la sesión desde mi teléfono celular para mostrarles cómo podemos o cómo se refleja esto en el teléfono del colaborador acá voy a empezar a compartir pantalla y ahora les pido que se centren en no en la pantalla que estoy presentando ahora sino en en la del dispositivo ahora entré a la llamada desde mi dispositivo móvil y lo que voy a hacer es mostrarles allí está como mi teléfono algunas aplicaciones voy a mostrarles cómo tengo acá en el escritorio o en la pantalla principal del teléfono la aplicación de Gmail personal que viene a ser esta desde donde me uní a la Meet y la aplicación de Gmail del trabajo que ustedes pueden ver que tiene una digamos un pequeño maletín o un distintivo allí de que este es el correo del trabajo y aquí está bueno lo que yo les decía el chat las salas y la posibilidad de unirme a las reuniones esto también sucede no solamente con el correo sino también con las demás aplicaciones de G Suite aquí están las aplicaciones de Google estas no tienen ningún tipo de distintivo por lo tanto sé que son mis aplicaciones personales pero aquí tengo las aplicaciones de trabajo aquí tengo la Play Store del trabajo los contactos del trabajo y estos contactos yo no los puedo copiar a mí en el caso de que tuviese alguna lista de contactos importantes por ejemplo no los puedo copiar a mi espacio o a mi teléfono personal todo lo que está en este drive personalizado para el trabajo no lo puedo copiar a mi drive personal ni lo puedo bajar a mi almacenamiento personal en el teléfono porque tiene políticas para que no lo pueda hacer está el Meet también asociado a mi cuenta de trabajo y la política de dispositivos como ven aquí entonces les muestro la posibilidad de encontrar el dispositivo si es que yo hiciera sesión en otro en otro dispositivo puedo encontrar el que tengo asociado como preferente por así decirlo y la posibilidad que me da de anular el registro si quiero que esto deje de ser administrado naturalmente como administrador voy a recibir una notificación para todo lo que tenga que cambiar por así decirlo en los permisos de un colaborador acá voy a abandonar entonces la reunión y sigo entonces presentando acá vamos con lo que son las preguntas y respuestas igual ya estamos en el tiempo voy a alcanzar a responder algunas acá me preguntan en el chat si pueden restringir el instalar aplicaciones al usuario sí es justo lo que mostraba aquí Rafael donde puedes dentro de la Play Store buscar una aplicación que no quieras que instalen como por ejemplo el WhatsApp y entonces hacer que esta aplicación esté desaprobada para formar parte de lo que van a tener en la Play Store los usuarios en su dispositivo móvil ahí me respondió que sí bien y acá entonces voy a empezar voy a volver a la presentación tengo cuál es la diferencia cuando se define que el equipo es o no propiedad del usuario he visto que algunos equipos iPhone tienen configurado la cuenta de correo pero no figuran en la consola de administración de dispositivos móviles claro esto quiere decir Cristian que no se ha creado un perfil de trabajo para este usuario y que dentro de lo que es el MDM no se ha asociado a la consola ¿por qué no ha ocurrido? porque no hay políticas dentro de su cuenta de G Suite que lo fuercen a hacerlo entonces si dentro de la cuenta del administrador perdón dentro de la cuenta del usuario yo tengo definido lo que son digamos reglas que debo tener para su dispositivo o para el uso móvil de las aplicaciones todo esto en el perfil del usuario cuando esta cuenta se abra en cualquier otra en cualquier otro dispositivo le va le va a pedir que instale forzosamente esa aplicación que ustedes veían allí de MDM que yo tenía para que con ella se vengan todas las políticas y todas las aplicaciones que tenga el usuario asociada por consola y bueno cuando esto no es así y se tiene activada también la opción de que se pueda instalar como en otra aplicación distinta se pueden asociar las dos cuentas a una misma aplicación pero esto no es necesariamente lo más seguro y la diferencia que define si el equipo es o no propiedad del usuario es el hecho de que cuando son propiedad institucional puedes asociarlos a la consola con todo lo que es digamos el dominio lo puedes enrolar dentro del dominio con una combinación por ejemplo si es un notebook una combinación de tres teclas sale una especie de menú y allí se le hace la configuración del dominio tal cual como si lo fueses a agrupar en un Active Directory etcétera y allí es cuando queda como propiedad de la organización o administrado por la organización luego acá me comentan muchas apps corporativas no se publican en la store puedo controlar las aplicaciones instaladas por medio de una url directa con este mdm sí ahí está lo que lo que lo que veíamos en la administración de las aplicaciones donde podemos también disponer otras aplicaciones que sean privadas aplicaciones que sean propias de la organización todo esto dentro del control de las aplicaciones y acá me preguntan favor aclarar este mdm permite bloquear que el dispositivo entre en modo recovery que el usuario perdón entre en modo recovery al equipo ah claro sí en el caso de que el dispositivo esté asociado a la consola como un dispositivo propio de la organización si puedes prohibir que el usuario entre en modo recovery al equipo si acaso este es un dispositivo de digamos propio del colaborador y bueno ya él tiene como ciertos niveles de seguridad superiores porque como tal ese ese email o ese registro del dispositivo serial no está asociado a tu propiedad entonces allí él puede puede va a poder entrar en modo recovery y me preguntan qué pasa con los equipos que están fuera de la organización en modelos de operación del tipo bring your own device ya bueno estos son los que les comentaba que de igual forma podemos administrar por ejemplo este celular que les mostré es de mi propiedad ese no es el celular de la empresa y allí tengo entonces disponibilizadas todas las aplicaciones con las debidas normas de que no pueda bajar archivos del drive del trabajo de que no pueda utilizar por darles un ejemplo esta en realidad no la tengo no la tengo así implementada que no pueda utilizar Meet con durante los fines de semana por ejemplo que pueda bajar archivos para verlos localmente en el almacenamiento de mi teléfono todo eso está inhabilitado eso es lo que pasa entonces pero inhabilitado en las aplicaciones solo de trabajo en mis aplicaciones personales yo lo puedo hacer eso es lo que pasa en el modelo de Bring Your Own Device y si fuese entonces equipos que pertenecen a la organización y que yo he entregado naturalmente puedo entonces rescatar el hecho de que toda esa información la tengo disponible es de mi propiedad y si en algún momento la necesito o quiero ya que el colaborador no la tenga disponible la puedo borrar y puedo hacer lo mismo con lo que tengo en en este modelo de Bring Your Own Device del colaborador que es dueño del dispositivo pero yo soy dueño de las aplicaciones yo puedo hacer lo mismo con esas aplicaciones pero no puedo entonces eliminar toda la data que tengo en el dispositivo por así decirlo y hasta acá las respuestas que porque estamos un poco sobre la hora les agradezco mucho mucho que se hayan conectado y se hayan quedado en esta sesión las preguntas que nos faltan allí con Adolfo vamos a hacerlas vamos a hacerlas llegar a través del correo nada agradecerles mucho su tiempo para estar en este seminario y pedirles que por favor nos brinden su feedback a través de la encuesta muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde gracias